La periodista Luz Basalán participa del homenaje del expresidente Salvador Allende desde el Palacio de la Moneda allá en Chile. Hoy se recuerda cuando le dieron el golpe de estado un 11 de septiembre de 1973. Hoy los familiares de las víctimas participan de esta ceremonia. Hoy también se encuentra presente el presidente Boris de Chile. Vamos a ver pasajes de esta nota. Con la presencia de los presidentes. Por allá debe estar más allá, ahí está el frente. Hay que tratar de cuidar los cocos. Hola, sí, no. No es que ellos están allá y ya no se ven. No se ven a arreglar. Sí, cuidado, chido, porque los carabineros no nos salieron. Hay que tener cuidado. Ahí nomás, acá nomás. No pasa nada. No, aquí nomás, aquí nomás. Están más allá, están. Están presentes los presidentes de México, de Colombia. Ahí todos. Sí, date con donde lesionaron, dijeron dos razas, pero dios. Acá está el Perú presente. Ahí debemos estar. Sí, en directo. 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 No repetir la historia, no más golpe de Estado. Sí a la democracia, no a la dictadura. Sí a la democracia, no a la dictadura, no a la dictadura. Sí a la democracia, no a la dictadura. Sí a la democracia, no a la dictadura. Sí a la democracia, no a la dictadura. Gracias. 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 Ayer han venido a hacer misa. ¿Qué fue? ¿Por qué la memoria quiero? Cuando ellos nos estamos dando notos... Estaban haciendo memorias pero ya... ¿Han hecho? ¿Ayer dio su discurso? No sabía, mira, ayer dice que lo vigila el aula y lo ha salido a dar su discurso. Acá en la noche. Acá en la noche. Ahí ven las redes sociales. Con Boris. No, me dios nosotros que estamos acá cerca. El mismo pasado. Y solo creemos. No somos un mundo. No es posible olvidar el pasado. No es el griego. Este es el escala. Es la espalda. Adelante. El cuerpo contigo. 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 Tan así. Estabia al aire. Y la presidencia. El cuerpo contigo. O la presidencia. En las comunidades. Y en los pacentamientos. Las presidencias. Como se lo quede. Si hubiera averiguado el cuerpo de los pacientes. Ejícalo. El cuerpo contigo. También abrigo. desde chile en la conmemoración de recordar el golpe de estado que sufrió Salvador Allende por la dictadura de Pinochet que instaló y que sufrió el pueblo chileno por 17 años. Algo terrible, realmente terrible, desapariciones, asesinatos, exilios. Presos políticos. Hoy todos los chilenos recuerdan esta fecha, el 11 de septiembre, donde se bombardeó este palacio de gobierno, donde un presidente elegido democráticamente como Salvador Allende fue asesinado y se dio el golpe de estado. Hoy se recuerda esta historia para no volver a repetirla. A repetirla, ¿no? Democracia dice dictadura, ¿no? Algo que todos los pueblos del mundo exigen, ¿no? Pero las tiranías nos perdonan y nos condenan a vivir por medio del uso de la fuerza, pues, todo el martirio que sugiere las tiranías. Eso es lo que en este momento, pues, les estamos mostrando a ustedes. Acá en esta ceremonia ha contado con la presencia de expresidentes, familiares de las víctimas, familiares de los desaparecidos, la hija de Salvador Allende, que también ha estado aquí, junto a Anglón, junto al presidente de Colombia, Petro, que en estos momentos están ahí, en esta ceremonia. Están leyendo un poema en estos momentos, en conmemoración a esa fecha. Sobre el consentimiento de los pueblos de los pueblos de los pueblos. Recibemos con el estall web de la que se deshacen en el que se deshacen en la casa, y le das la que se deshacen en el que se deshacen en la casa. Luego, ¿quién pasa con ella? Se está quedando aquí en la presa. ¿Aquí? Lo que pasa es que no se da. Salido, feliz.